La presidenta del sistema DIV Iguala, Miriam Mayela Martínez Díaz, en compañía de la directora de dicha institución, Elba Edith Salgado Peralta, entregó a través de su programa mejoramiento de vivienda, tinacos, cisternas y bombas para agua, a bajo costo, beneficiando a decenas de familias igualtecas, con un ahorro total de alrededor de 25 mil pesos, gracias al apoyo y subsidio de la congregación Mariana Trinitaria. Toda la información completa en la edición impresa de hoy, en unos instantes más, en los carros de sonido con su voceador favorito o en los puestos de revista de la ciudad. Recuerde, el diario de la tarde. Voy, yo regreso.